Bueno, felicitaciones por el triunfo y también por el golazo que hiciste. La verdad que al principio fue un poco complicado el partido, pero después se abrió el marcador y pudieron controlar más. Sí, fue un partido que veníamos de no poder convertir, de hacer flojos partidos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de abrir el partido con un gol de Chimi. Y bueno, de ahí adelante se hizo más fácil. ¿Qué me contás de tu gol? Vi que el arquero justo se había adelantado y bueno, ya se la venía pidiendo a Tommy ahí al espacio. Y por suerte quedó el hueco y se la pude tirar por arriba del arquero. ¿Qué pensaste cuando iba entrando de a poquito esa pelota? Y bueno, la verdad una alegría enorme porque se me venía resistiendo el gol, en lo que es jugando acá en AFA y bueno, contento de que haya entrado. Bueno, como dijiste vos, cambiaron un poco el paradigma que venía haciendo el equipo, que no podían convertir. Hoy se llevan el triunfo, ya casi cerrando el campeonato, pero ¿qué les deja esto? Y la verdad que bueno, ya cerrando el campeonato era importante tratar de terminar con alguna victoria y bueno, nada, prepararnos para lo que viene, que creo que bueno, el torneo que viene vamos a poder arrancar mejor. ¿A quién le dedicaste el gol? A mi familia, que siempre me banca, a mi vieja, a mi viejo y a mi novia también. Bueno, muchas gracias. No, de nada.